y privé a través de los soviches caldiva con ustedes nina fralova la profesora del idioma ruso sé que es un horario poco usual y por eso somos muy poquitos en este momento pero no importa sé que muchos de ustedes lo van a ver este vídeo en la reproducción por eso me alegra mucho que los que pudieron venir estén acá y los que no pudieron bueno gracias por verlo en reproducción hoy vamos a seguir estudiando el idioma ruso con duolingo y es nuestra segunda clase en nuestra segunda clase y vamos a seguir aprendiendo el alfabeto en online si están listos vamos nomás vamos nomás a seguir estudiando la clase pasada vimos la primera parte y vamos a ver la segunda parte voy a apagar en música así se escucha bien y no hay ningún inconveniente con el audio perfecto bien vamos a ver cuál de estos es papá padre y vimos anteriormente algunas letras tales como m no es tan y parús que m a y hoy vamos a ver otras letras t y vimos bucba de de letra de si se escribe así que otra letra vimos vimos letra y y vimos letra o vamos a ver ejemplo dom casa otra cosa médico médico y hoy vamos a ver otras letras no cuál de esto es padre papá papá radio radio mator mator fíjense que la letra p se escribe como si fuera una un marco de puerta sí y es así p a p a papá esto es papá perfecto vamos a borrarlo así no lo tenemos no tenemos el inconveniente para después entonces cuál de estos es padre para papá papá atlista cuál de estos motor escuchamos radio 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 motor mator porque o acá se pronuncia como a mator y porque hay una regla que dice que la o no acentuada suena como a mator papá papá si no estamos la palabra mator atlista cuál de esto es radio y si sabemos que la opción número uno una opción número uno radio radio escribe en español radio atlista da ya dimma da ya dimma sí que significa da ya dimma da si soy dimma correcto estamos mejorando muy 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 puede ser mío mío míos o neutro pero papá es masculino entonces sí mi papá tan tan es allí pero nos falta el verbo está está ahí sí porque en el ruso no tenemos verbo ser estar en presente papá papá ahora vamos a ver que cuál opción nos da mejor porque le podemos traducir la frase de distintas formas este motor no es mío si supongamos que es esto este motor no es ok ven que no tenemos este motor no es mío este no es mi motor este no es mi motor o sería mío pero no tenemos la palabra mío por lo tanto ponemos así correcto correcto Y este es José, supongamos que es correcto. Sí, soy Antón y este es José. En español ustedes pueden decir soy, pero en ruso no tenemos el verbo ser, por lo tanto utilizamos la preposición ya. A es un conector, es una contraposición. Tenemos el conector y, que es uno y el otro, y A es una contraposición. Uno es uno y el otro es otro. Da, eta, ya. Da, eta, ya. Sí, soy yo. Perfecto. Continuamos. Cumplimos esto. ¿Seguimos un poco más? Sí, ¿por qué no? Vamos muy bien. Estamos viendo la opción gratuita. Vamos. ¿Cuál es la bicicleta? Vamos a ver. Acá tenemos letras nuevas. Taxi. ¿Sí? La letra I se escribe como si fuera una N en español, pero dada vuelta. Empezamos de arriba, abajo, arriba, abajo. O tenemos la letra V, que sería V corta. V, V, V. Velociped. V, V. Tenemos taxi. Taxi. Medik. Medik. Velociped. 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 Fíjense que la O no acentuada, es una coma. ¿Cuál de estas es la bicicleta? Y sí, Velociped. También tenemos acá la letra L, que la podemos escribir así, o como imprenta, como si fuera una P, pero con un palito. La letra P se escribe como si fuera un marco de puerta. Velociped. Excelente. ¿Cuál de estos es taxi? Mama, taxi, Velociped. Sabemos que taxi es este. Ya, Julia. Ya, Julia. Soy Julia. ¿Sí? Julia. Acá tenemos distintas letras. Vamos a ver. Borramos esto y escribimos. Prefiero escribir a mano así. You. Esta es la letra You. Li. Ya. ¿Sí? Tenemos la letra You. En español You. El. Y. Y esta es la letra Ya. ¿Sí? Este es el diphtongo. Julia. Ya solo significa Yo. Ya. Soy. Yo. Perfecto. Continuamos. Ya, Julia. ¿Comprobamos? Excelente. Ya, ni actor. Ya, medic. Ya, ni actor. Ya, medic. Ya, ni actor. Ya, ya medic. No soy actor, sino soy médico. Oh, veo que ya somos 27 usuarios. 28. Va llegando gente al baile. Excelente. Vayan preparando sus preguntas que la vamos a ir a, que la vamos a resolver dentro de poquito. Buenos días a todos, a Carlos Rafael, a Gabriel Reyes, a José Romero Mesa, Puma Gato. Privet desde la República Dominicana. Privet, privet. Y Rudy Soler Medina. Cuando vengas a Rusia, jaja, pero verán que todo lo que aprendieron a escuchar hablar al ruso quedan en... ¿What? Jaja. Puede ser. Pero bueno, para eso hay que practicar mucho y para eso hay que escuchar, ¿no? Bueno, un consejito lo quiero dar sobre el Duolingo. No alcanza con solamente hacer estas cositas. Necesitan decirlo en voz alta. Dice ya. Ni. Actor. Medic. Y tienen que repetirlo en voz alta. En lo más alto posible. No importa que los demás piensen que usted está medio loquitos. Tienen que decirlo en voz alta. Las cuerdas vocales tienen que ir acostumbrándose a pronunciar ruso. Si no, no lo van a poder hacer cuando lo necesiten. Ya ni actor, ya medic. No soy el... No soy actor, soy médico. Perfecto. No bicicleta. Ты ni мой papa. Ты ni мой papa. Ya tvoi otec, ya tvoi papa. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dardweider, ¿no? Ты ni мой papa. No eres mi papa. Perfecto. Ya ni... Ты ni мой papa. No eres mi papa. Continuar. No parece muy feliz esta chica. Aunque vamos bien. Estás mejorando, claro. Estamos todos mejorando. Это ni мой свíter. Это ni мой свíter. 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 Это ni мой свíter. Это ni мой свíter. Este no es mi suéter. Este no es mi suéter. Ya sigo. Вот мой свíter. Вот мой свíter. Ok. Aquí tenemos la palabra vot y lo contrario de vot es von. ¿Y cuál es la diferencia entre tut y tam y vot y von? Sí. Tenemos... Vamos a escribirlo. Vot versus von. Vot es aquí está. Lo estoy mostrando. Vot мой свíter. Aquí está. Y von es allá está. A diferencia de tut. O vimos здесь y tam. Tam es simplemente allá. Tut aquí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Pero si digo vot, lo estoy mostrando. Este es mi suéter y está aquí. Vot. Como en inglés here it is. ¿Queda claro? Vot мой свíter. Aquí. No, este no. Está mi suéter. ¿Cómo vamos? Perfecto. Vot mama. Vot mama. Vot. Mama. Vot mama. ¿Qué quiere decir? Aquí está mamá. Нет, я не Antón. Я Dima. Нет, я не Antón. Я Dima. Vamos desde el principio. Нет. No. Я не Antón. No soy Antón. Я Dima. Soy Dima. A ver. Que excelente. Que bien que vamos. Buen trabajo. Aumentas un poco la dificultad. Bueno, vamos a aumentar. Ejercicio difícil. No soy Antón. Soy Dima. No. No soy Antón. Soy Dima. Fíjense que no. Нет. Rotundo se escribe con T. Pero si tenemos que decir no soy Antón. Ya. Ya. Nie. Nie. Ya. Nie. Antón. Sí. Nie. Medio de las palabras junto con otras palabras se escribe sin T. Ya. Antón. Ya Dima. Ya. Dima. Excelente. Ejercicio difícil. No soy actor. Soy médico. Ya. No soy actor. Ya. Ya. Ni actor. Ni. Actor. No tenemos el verbo ser estar presente. Soy médico. Simplemente. Yo médico. Así decimos en ruso. Médic. Ya. Médic. Excelente. Perfecto. Qué bueno que nos va. Ok. Ganamos un lingote. Qué bueno. No. No queremos invitar a nadie. Ustedes son mis invitados. Y casi terminamos. A ver. Vamos a ver cuántos somos. Somos 31. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? ¿O cortamos acá? Vamos a seguir un poquito. Así terminamos esta clase. Empezar. Vot pizza. Vot pizza. Que acá tenemos la letra C. C. Y que. ¿Cómo se escribe? Se escribe como si fuera una P. Pero dada vuelta. Se escribe así. Lápiz, por favor. Y en cursiva es una cosa así. Como U. Pero con palito. Pizza. Vot pizza. Aquí está la pizza. O tal vez no le guste el artículo. A veces es medio sensible el duolingo con el tema de los artículos. Porque en ruso no los hay. No, pero sí. Le gustó. ¿Gde círc? ¿Gde círc? ¿Gde? 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 Esta es la letra G. G. Que se escribe así. ¿Gde es donde? ¿Gde? ¿Gde? ¿Gde círc? ¿Dónde está el círco? ¿Dónde está el círco? ¿Dónde está el metro? Perfecto. ¿Gde mi pizza? ¿Gde mi pizza? Fíjense que antes teníamos muy. Porque muy papá. Muy switer. Era masculino. Mío. Y pizza es femenino. Porque termina en letra A. Maya. 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 Muy. Vamos a escribirlo. Muy. Muy. Con un palito K. Esta es una y-kratka. Como si fuera y en palabras como hoy en español. O hay. Muy. Masculino. Y maya. Sí. Femenino. Después de que termine el video, les prometo que le voy a agregar todo tipo de links a otros videos de referencia donde explico la parte gramatical. Maya femenino. ¿Gde mi pizza? ¿Dónde está mi pizza? Tengo hambre. ¿Qué? Esta es mi pizza. Esta es mi pizza. Esta es la letra E. Esta es mi pizza. Y como el acento cae en la letra E, O suena como A. Esta es mi pizza. Esta es mi pizza. Perfecto. Estamos mejorando. ¿Dónde está mi guitarra? ¿Dónde está mi guitarra? ¿Dónde está mi guitarra? Perfecto. Yo estoy en metro. Yo estoy en metro. V es dentro. ¿Sí? V dentro de algo. Yo estoy en metro. Entonces, ¿cómo se traducimos? Yo estoy en metro. O en el metro. Perfecto. Papá está en la cafetería. Café. Ah, no le gustó. Bueno, a ver. Papá está en una cafetería. Bueno, fíjense que a veces es un poco case sensitive, es sensible al tema de en una cafetería. En ruso no hay diferencia. Puede ser confuso. ¿Maya guitarra? ¿Maya guitarra? Mi guitarra. ¿Tú en metro? ¿Tú en metro? Las preguntas en ruso se hacen con la entonación. ¿Tú en metro? ¿Estás en el metro? ¿Tú en metro? ¿Estás en el metro? ¿Estás en el metro? Perfecto. Papá está en... Café. Vamos a agregarle una cafetería. Perfecto. Porque no teníamos la. Ganamos 44 puntos de experiencia. Excelente. Somos geniales. Y nos falta una lección. Vamos a cumplirla. Ya que estamos... A ver cómo estamos con... Somos 30, 31. Alejandro Tornece, doble Utranina. Gracias por facilitar los clases de este gran idioma y por la calidad de estos videos. Saludos de Argentina. Saludos. Carlos Rafael Perdomo dice... Martínez. Hay un link de invitados para acceder a Duolingo como preferido vos. No, en realidad Duolingo no tiene ningún tipo de invitados. O sea que ustedes pueden descargarlo y sin ningún inconveniente. Duolingo no tiene esa política. Todo lo que estoy haciendo es solamente para el beneficio de ustedes. No tengo ningún provecho de eso. Pero sí va a haber un curso que lo estoy elaborando en mi página rusocondina.com Dentro de poquito donde van a poder practicar todo eso. Empezamos la última clase. ¿Cuál de estos es mochila? Mochila es ryukzak. Acá tenemos distintas letras nuevas. Y la letra Z. Como Z. Sé que en español muchos no lo pronuncien. Solamente los españoles de España dicen Z. Pero los de América Latina no diferencian entre la Z y la C. Esta es una letra Z, como le fuera zumbido. Ryukzak. Velociped motor. Ryukzak. Ryukzak. Yamasha. Yamasha. Acá tenemos la letra Sh. Soy Masha. ¿Dónde es mi borscht? Borscht. Ajá. La diferencia entre los sonidos Sh, J y Sh. Tengo un video genial sobre eso. Y abajo les pongo el link. No sé que no... Si no entienden la diferencia entre la Sh y la Sh. Ahí vamos a practicar. ¿Dónde está mi borscht? ¿Saben qué es borscht? Borscht es una sopa de remolacha. Muy rico, por cierto. Masha, ¿dónde está el equipaje? Acá está. Esto es pelmeni. Esto es pelmeni. Pelmeni son como si fueran pastas rellenas con carne. Súper, súper rico. Y acá tenemos... Pelmeni. Pelmeni. Sí. P-E-L. Meshkiznak. M-E-N-I. Esta es la letra N-H. Como si fuera H. Y Meshkiznak es un signo que no cumple ninguna función. Solamente suavizar a la consonante que está antes de él. O también cumple la función de separar la consonante de la vocal. Les invito a ver el curso gratis en mi página rusoconina.com donde vemos la parte fonética y del alfabeto en forma muy detallada. Esta es pelmeni. Esta es pelmeni. No me gusta, pero vamos a ver. Sí. Pelmeni es en mayúscula. O sea que para mí hay un error. Perdón. Pelmeni es plural. Entonces debería ser estos son pelmeni. Pero bueno, no le gustó. Lo pusieron así. Que será así. Ya yem. Ya yem. Sí. Ya. Yo. Yem. Como. Yo. Como. Comida. Ya yem. Ya yem pelmeni. Ya yem pelmeni. Yo. Ya. Yem. Pelmeni. Ya yem pelmeni. Yo. Como. Pelmeni. Это мой rюкзак. Это мой rюкзак. Ah. Esta es mi mochila. Me tilde un poco. Esta es mi mochila. Perfecto. Где rюкзак? Где rюкзак? Donde esta mochila. La mochila. Mejor. La mochila. Buen trabajo. Aumentamos un poco la dificultad. Claro que sí. ¿Dónde está mi borsh? Где? Где. Está. No está. No usamos. Mi. Muy. Muy. Borsh. 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 La sopa de remolacha. Где muy borsh? Estoy muy orgullosa de ti. Y yo estoy orgullosa de ustedes que decidieron venir hoy a estudiar el ruso conmigo. Mi kipaje está en el taxi. Muy. Bagaje. Bagaje. Está en el taxi. V. V. En. Está. No lo usamos. En. El taxi. V. Taxi. Taxi. Fíjense que en este sentido ruso es más fácil. No tenemos ni el verbo ser, estar, ni tampoco los artículos. No nos complicamos. Perfecto. Yay. Llegamos al nivel número uno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y va. Tienen. Quiero preguntarles. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahora? Me manda la pronunciación del shh. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. No hay otra. Es lo que hay y tenemos que un poco de sufrir de eso. Bueno, me alegro mucho que hayan venido. Hemos estudiado hoy un montón. Va a haber más clases como esta. O sea, que no se pierdan. Los que no están suscritos ahora es el momento de hacerlo. Porque si no, no van a poder recibir la notificación. Y va a haber clases en cualquier momento. Cuando tengas, yo tengo tiempo libre. Porque los domingos no siempre tengo tiempo libre. Y no quiero faltarles. Y quiero que ustedes puedan seguir estudiando el idioma ruso. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas o consultas, gracias a todos. Gracias por venir. Póngale un like a este video. Y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!